La demencia frontotemporal es una forma poco común de demencia. Tiende a ocurrir a una edad más temprana que otras formas de demencia. Aproximadamente el 60% de las personas con demencia frontotemporal tienen entre 45 y 64 años. La demencia frontotemporal y los trastornos relacionados dañan gradualmente los lóbulos frontales y temporales del cerebro. Estos lóbulos juegan un papel en el comportamiento, el movimiento, el lenguaje y las emociones. En la demencia frontotemporal, las células nerviosas de estos lóbulos dejan de funcionar correctamente. Los síntomas varían de una persona a otra y pueden incluir cambios en la personalidad y el comportamiento, dificultad para moverse y problemas para comunicarse. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas se empeoran y pueden aparecer nuevos síntomas. Hay tres tipos principales de trastornos frontotemporales. La demencia frontotemporal con variante conductual, los trastornos del movimiento y la afasia progresiva primaria. La demencia frontotemporal con variante conductual provoca cambios en la personalidad, el comportamiento y el juicio. La persona puede tener problemas para hacer tareas de varios pasos y se puede frustrar, actuar de manera inapropiada o perder el interés en las personas y actividades que antes le importaban. Los trastornos del movimiento relacionados con la demencia frontotemporal hacen que la persona camine más despacio o con rigidez, tenga temblores en sus manos o tenga dificultad para hacer movimientos comunes como usar un tenedor. La afasia progresiva primaria es un tipo de trastorno frontotemporal que afecta la comunicación. La persona puede perder la capacidad de hablar, leer, escribir o comprender lo que dicen los demás. Los científicos siguen estudiando las causas de la demencia frontotemporal. Las personas con esta enfermedad tienen cantidades anormales de proteínas Tau y TDP-43 dentro de las células nerviosas del cerebro. En la mayoría de los casos, no se sabe qué causa esta acumulación. Sin embargo, los cambios en los genes también pueden provocar esta demencia. Las personas con familiares con demencia frontotemporal corren más riesgo de tener una forma genética de la enfermedad. La demencia frontotemporal puede ser difícil de diagnosticar porque los síntomas son similares a otras afecciones. Si tiene algún familiar con esta enfermedad o siente cambios en la personalidad, el comportamiento o el movimiento, hable con un médico. Si bien no existe una cura, puede haber formas de ayudar a controlar los síntomas. Para más información sobre la demencia frontotemporal, visite www.alzheimers.gov.es